¡Hey! ¡Hola Guatafilmeros! ¡Bienvenidos a un nuevo vlog! ¡Hey! ¿Qué onda todo el mundo? ¿Cómo están? Oigan, el año ya se nos terminó. 2015 ya se fue, ya acabó. Y pues bueno, los estrenos Disney ya terminaron, evidentemente. El último estreno fue Star Wars, El Despertar de la Fuerza, el cual fue increíble. Pero bueno, lo bueno es que ya viene un año más increíble, 2016. Vimos todos los estrenos que vienen para 2016, para principios de 2017 está alucinante. Yo estoy feliz y contento de ya ver estas increíbles películas. El año empieza con Zootopia. Zootopia va a ser una película de Disney Animation Studios en la que vamos a conocer una ciudad con animales. Va a estar Shakir en la película, va a doblar un personaje. El director es Byron Howard, él hizo Enredados. Así que bueno, esperemos bastante humor porque este director es muy gracioso, es muy cómico. Mucha gente está diciendo que las películas de Disney de animales disfrazados como personas nunca han sido un éxito, nunca han funcionado. Tenemos el ejemplo de Chicken Little. Chicken Little la verdad no fue una gran película. Ok, la película que le sigue, el estreno que le sigue es Jungle Book, el libro de la sierra. Una película que va a estar dirigida por Jon Favreau. Y este director la verdad se me hace maravilloso porque bueno, él hizo Iron Man 1 y la 2. Él es en cierta parte el iniciador de los Avengers. Él estuvo involucrado en las películas de Marvel, de Avengers. Entonces también está muy padre que bueno, tenga como toda esta onda de la tecnología, de los efectos especiales. Esta película está en su mayoría hecha en CGI. O sea, realmente solo hay un actor que es humano, que es Mowgli y hasta ahí. Nada más. Es otra gran película que esperamos en el 2016. La siguiente película es Capitán América Civil War. Ok, muchos de ustedes me han dicho, me voy a hablar de Capitán América Civil War. No soy un gran lector de los cómics, la verdad yo no sé qué ocurre en el cómic. Yo no soy una persona que se meta tanto en ese rollo y en ese universo. Yo la verdad voy siguiendo el universo cinematográfico. No, lo que ha sucedido en las películas desde Iron Man hasta bueno, ya la ahora Capitán América Civil War que estamos esperando. Voy a hacer un vlog. No esperen que hable de los cómics porque realmente no soy tan conocedor de eso. Pero sí me encanta hablar de las películas y del universo cinematográfico. Ok. La otra película es Alicia a través del espejo. Ok, creo que esta es la película que menos espero y no porque no me guste Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, la versión de Disney, la original, la de caricaturas, es mi película favorita de Disney. Así que ya saben qué regalarme si es mi cumpleaños. Regálenme la película de Alicia en el País de las Maravillas. Regálenme algo de Alicia en el País de las Maravillas. Me encanta, es excelente. Y bueno, esta nueva versión de Alicia a través del espejo realmente se me hace innecesaria al cuadrado. Uno, creo que Johnny Depp hace casi todos sus personajes parecidos. Entonces ya ver al sombrerero es como ver a Jack Sparrow. Mucha gente ha dicho, y es cierto, y yo lo he leído en internet, la historia de la nueva, de dónde rayos la están sacando. Porque Alicia en el País de las Maravillas, la primera película que Tim Burton dirigió con Disney, tiene elementos y cosas y parte de la historia de Alicia a través del espejo, que es la secuela de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, ¿de dónde rayos están sacando la historia? No me pregunten. La siguiente película es otra secuela, que es Buscando a Dory. Ok, esta película se ha comentado mucho, se ha esperado mucho. Muchos años la gente pidió que volvieran a traer a estos personajes a la pantalla grande. ¿Qué creo yo? No es hater, como lo dije en mi video de Buscando a Dory. No es que yo sea hater. Realmente lo que yo creo es que Pixar siempre dijo que no iban a ser secuelas, que no fueran necesarias. Creo que Buscando a Dory no es necesaria. Creo que no se necesitaba contar esta historia. Creo que Dory como personaje secundario... No es secundario, es un personaje principal, pero realmente la historia no se centra en ella. Entonces creo también que no es una historia que realmente necesitáramos de él. Amamos al personaje. Pero es como si hicieran una película de, no sé, Sebastián de La Sirenita. O como si hicieran una película de, no sé, de Timón y Pumba. Ah, ya hay una, ¿verdad? Ahora todo tiene sentido. Bueno, el punto es que para mí, creo yo, que no era necesaria. Va a recaudar los billones, obviamente, buscando a Nemo con éxito, buscando a Dory lo va a hacer. Puede que sea muy buena película, no lo dudo. Pero de que sea necesaria, creo que ahí ya hay un par de aguas. Y me da miedo porque pueden llegar a arruinar la continuidad de las películas con una secuela que no es necesaria, ¿no? La siguiente película es de Steven Spielberg con Disney y se llama The BFG, El Gran Gigante Bonachón. Así le pusieron en español, realmente se me hace un título bastante, no tan cool. No me gustó, la verdad. Es una historia que está basada en un libro. Steven Spielberg se basó en un libro y es la historia de un gigante que captura una niña, ¿no? La verdad es que no sé de qué trata. Lo único que vi el trailer es que el gigante va a agarrar a la niña. Se ve bastante misteriosa, se ve curiosa. Yo realmente desconocí este estreno y neta, neta lo desconocía. O sea, porque yo creí que nada más Disney iba a distribuir esta película como una película más. Pero bueno, va a estar interesante ver de qué tratará esta película del gran gigante Bonachón, súper buena onda, que es súper cool y a todos nos cae bien y es muy grande porque sí, claro, ya dijimos que es un gigante. Ese es el título. La otra película que viene es Pete's Dragon. Esta película la vimos todos cuando éramos niños, seguramente la vimos. Es la historia de un niño que encuentra un dragón, que es imaginario, pero que no es imaginario, que sí es real. Pero que el niño solo lo puede ver y está hecho con caricaturas. Que creo yo que, bueno, es otro remake, además del libro de la selva de Alicia en el País de las Maravillas. Hay una nueva oleada dentro de los estudios que están haciendo estas películas inspiradas en sus clásicos. Esta historia, la verdad, se ve bastante padre. No ha sacado el trailer, nosotros pudimos ver el trailer en la D23. Está bastante interesante porque en el trailer tiene como todo ese tipo de misterio al estilo Super 8. Sí vieron Super 8, la película dirigida por J.J. Abrams, en la que hay un monstruo en la ciudad, pero nadie sabe qué rayo sucede. Solo se ven carros volteándose, casas destruidas, pero nadie sabe qué pasa. Bueno, está muy chida y además está muy padre que el niño sea el único que pueda ver al dragón. Entonces es como muy misterioso un niño que vive en el bosque y de pronto lo encuentran. Le dicen, ¿con quién hablas? Y de pronto habla con un árbol. Por otro lado, Doctor Strange ya llegó, ya está aquí. Ya vimos primeras imágenes de este gran superhéroe que llega en noviembre del 2016. Mucha gente lo espera porque, bueno, Marvel nos está presentando al nuevo equipo de Avengers. Recordemos que este personaje va a estar en Avengers Infinity War. Y además, pues bueno, Benedict. Quien no quiera Benedict, es un gran actor. Y además es un gran personaje porque nos va a enseñar todo este lado del universo Marvel, de las artes místicas y la magia y todo esto que realmente no hemos conocido al 100%. Doctor Strange no lo va a introducir. ¿Qué puedo decir? Va a ser una garantía de éxito. Pero bueno, Capitán América Civil War también viene fuerte. Aunque bueno, las críticas entre Capitán América Civil War y Superman y Batman están muy fuertes. Yo lo único que creo, y esta es mi opinión, no me vayan a molestar. Creo que Batman y Superman ya nos contaron la historia en el tráiler. Doomsday, yo no soy fanático de DC, ni leo sus cómics, pero Doomsday me decepcionó, no era lo que me esperaba. Pero bueno, no estamos hablando, este no es el video de DC. Sigamos con la lista de películas. Otra película increíble es Moana. Moana está súper esperada porque es una princesa Disney y además de todo, pues bueno, promete bastante. Dwayne Rock Johnson va a ser la voz en inglés. Los personajes, la verdad, llaman la atención. La princesa está increíble. Porque esta película va a estar dirigida por los mismos directores que hicieron Aladín, por los mismos directores que hicieron El Planeta del Tesoro, La Sirenita. Entonces, no tiene pierde. Por último, y para cerrar el año, ya saben que Lucasfilms les encanta cerrar el año con sus grandes éxitos. Viene Rouge One con Diego Luna. La verdad es que, pues, es una película de antología. Entre episodio 3 y 4. ¿Qué pasó entre 3 y 4? Cuando inició todo esto de la rebelión, había un escuadrón Rouge One. Exactamente. Diego Luna va a ser parte de este escuadrón. Y la verdad es que promete bastante. Va a ser una de las miles de historias paralelas a la historia central de Star Wars. O más bien, de la historia de Luke Skywalker y de toda su familia. Va a ser una historia paralela. Seguramente veremos a Darth Vader por ahí. Yo estoy seguro que nos van a dar un easter egg o algo de algún personaje. Es obvio. O Han Solo, Chewbacca o algo, algo. A ver, yo estoy seguro. Pues, vamos a regresar a lo que eran las películas de Star Wars. Las primeras películas de Star Wars. Y bueno, creo que la noticia más esperada y más grande es que Shanghai Disneyland ya abre sus puertas en el 2016. Se dice que va a ser el parque más avanzado de Disney hasta ahora. Va a tener avances tecnológicos impresionantes. Montañas rusas que no te la vas a creer. Va a tener una arquitectura impresionante. Realmente, pues sí, es el parque más moderno. Es el parque que se construyó en el 2015, 2016. Realmente va a ser lo último en tecnología. Seguramente todo va a ser robótico y va a ser una locura. Tendremos que ir y viajar, aunque no sé qué tal vaya a estar de costos. Pero bueno, ahorremos para ir a Shanghai Disneyland. Y hay otras dos cositas más. Disney World va a abrir este año que viene. Una atracción de Frozen que se llama Frozen Ever After. Que va a ser un recorrido en el pabellón de Noruega, en Epcot. En el que vas a poder subirte un botecito y vas a poder entrar a ver el castillo de Elsa. Vas a poder ver a Olivia Sven. Vas a poder ver a Ana cantando. Va a estar muy padre. Los animatronics seguramente van a ser increíbles. Van a estar geniales. Esta atracción, no sé dicho cuándo se inaugura, pero seguramente será muy pronto. Porque Frozen ha sido una de las franquicias más exitosas que Disney ha tenido en los últimos años. Y lo impresionante, si salió esa película en el 2013, es 2016 casi. Y Frozen sigue presente en todos lados, hasta en los chicles. Y por otro lado, Disney ya está empezando a hacer atracciones de superhéroes de Marvel. La primera de ellas va a abrir en ComCom Disneyland y se va a llamar Iron Man Experience. Y va a ser un simulador en el que tú vas a acompañar a Tony Stark, a Iron Man, a pelear contra unos robots. Tú vas a ir volando tras de él, algo parecido como Star Tours, pero de Iron Man. Amigos guatafilmeros, el 2016 está lleno de sorpresas, de muchas cosas. Y estoy seguro que los voy a sorprender muy pronto. Así que estén súper pendientes. Perdón por subir videos hasta ahora, he estado como loco. Muchas gracias a todos los seguidores de Facebook. Ya somos 700 mil, somos muchísimos. Mil gracias, ¿vamos por el millón? Amigos, escriban en los comentarios, díganme qué esperan del 2016, qué esperan de estas nuevas películas, cuál esperan más, qué no les gusta, qué sí les gusta. Escríbanme, denle like y nos vemos a la siguiente. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!